Cógela suave y comienza la semana en Cámara Lenta. Todo se ve más cool en Cámara Lenta, ¿no creen? Explosiones, los héroes de las pelis corriendo y ese momento dramático cuando el protagonista no puede dejar caer la bomba. Por eso arrancamos la semana con muchísima energía pero a una velocidad muy lenta. Primero, agradecele a tu colchón por un buen fin de semana. Sabemos que ese está muy agradecido. Después, hipnotízate con la más lenta explosión de un globo de agua que verás hoy. Y por último, calienta los motores a fuego lento con este lanzallamas en 4K. ¿Han visto algo impresionante en Cámara Lenta? Compartan sus videos con nosotros en nuestras redes sociales. No sean malos, ¿eh? Adiós. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios. ¡Suscríbete al canal!